Hola, soy Patrick Jameson. Hoy instalaremos la puerta francesa CGI 160. Desempacaré el producto, le mostraré las piezas y partes y algunas herramientas sugeridas. Estas son las herramientas que necesitará para esta instalación, empezando por nuestro nivelador de seis pies, atornilladoras inalámbricas, estándar y de impacto, nivelador láser, destornilladores, sellador adecuado certificado, cinta métrica de 25 pies, capa de vidrio y una masa de goma. Estas son las dos hojas y el marco principal. La configuración es XX, activa derecha. Esta es la caja con nuestro marco principal, partes y piezas. Ahora lo desempacaré. Estas son las piezas y componentes del marco principal. Estas son las dos cajas con los juegos de manijas, la bolsa de accesorios con los tornillos de montaje y los tapones de las jambas, el cabezal, el travesaño, las jambas izquierda y derecha, la tapa del travesaño y la tapa del cabezal. En resumen, desempaqué un producto y mostré las partes y las piezas con las herramientas sugeridas. En el siguiente video montaré el marco, le enseñaré dónde aplica el sellador y lo prepararé para la instalación.